El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas. Y alrededor y por dentro, estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. El que era, el que es, y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, y la honra, y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad, existen, y fueron creadas.